Ay, me has dejado su suspiro esta noche mujer, ¿a dónde voy a parar? Pueden serme otra botella, que me está quemando fuego profundo que se consume Lo que hemos vivido, llenar hasta el borde, brindo por tus ojos que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada, es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente el dolor, jamás viví cosa tan buena Es el pie vaso que tomé quizás de más, y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, me daré La noche se pasa, y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta, que todo es un sueño Bésame una hora, quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo, para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente el dolor, jamás viví cosa tan buena Es el pie vaso que tomé quizás de más, y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena Más deja que te lleves, y no me tengas miedo, nada más venido a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente el dolor, jamás viví cosa tan buena Es el pie vaso que tomé quizás de más, y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Y aunque reviente el dolor, jamás viví cosa tan buena Es el pie vaso que tomé quizás de más, y me venera Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas, nena Arabarabarabara, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!